Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotrasia, al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatrira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo le decía. Y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Esto es todo por el día de hoy. Espero que este video sea de mucha bendición. No olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.